Payaso Pásenle Hola familia, miren Allá en aquella casita que se ve allá arriba Allá en aquella huertita, me están invitando A trabajar de ranchero Y ahorita pues venimos aquí con mi güera Y mi suegro a ver A ver si nos arreglamos con el patrón Y aprovechar para ver la casita Pues como ya les había comentado Al principio familia Aquí andamos, vinimos a ver la casita Pues donde me están ocupando para trabajar de ranchero Y como siempre está retiradío De donde vivimos ahorita nosotros Donde es su casa Es como una hora y media a dos caminando Un paso más o menos, pues ni tan recio ni tan despacio Y ya dijimos con la güera Bueno, no sé, su receta hay una vez acá Porque si luego no alcanzamos a hacerla Si hace tarde no alcanzamos Y vamos a hacer algo bien sencillito Aquí andamos también con mis suegros de hontidas Ya lo conocen Ya ven que por ahí nos acompaña donde quiera Y vamos a hacerles aquí un guiso bien sencillito Pero bien sabroso Ahorita les voy a ir explicando Que vamos a ir ocupando Mientras mi güera va a ponerla A calentar ya la La cazuelita Para empezar a dorar lo que vamos a hacer Miren, lo primero que vamos a ocupar Va a ser el chorizo Para hacer el guisito Lo vamos a picar en rueditas No le puso aceite mi güera A la cazuela Porque con el chorizo Pues suelta grasita Y con eso se van a ir dorando Las cosas que vamos a ocupar Bueno, ya está pecado el chorizo Vamos a empezar a dorarlo Y una vez te lo pasas Para que te lo pongas ahí güerita A veces no lleva aceite Nada, ni manteca Ni nada Con la grasa del chorizo Se van a dorar las cosas Vamos a picar otro pedacito Este sí se pone sin Ahora sí que sin quitarle la tripa Sin encuerarlo pues Así en rueditas así También vamos a picar el tocino También se va a ocupar Pues sí, como les decía familia Este, el trabajo de ranchero Pues ya ahora sí que está uno aquí De tiempo completo Ya lo ocupan a uno Para venirse a vivir A vivir ahí Como si fuera pues casa de uno Porque en sí pues ya Tiene que estar uno ahí De ahí noche Y lo contratan a uno Para hacer los trabajos del rancho Y cuidar la casa Porque luego ya cuando hay fruta Ya cuando empieza a ver ya De repente por ahí pues se pierde Y ya trabaja uno Pues ahora sí Como quien dice De velador Y haciendo los trabajos De lo que es el rancho Y pues ya Nomás que ya tengo que venir A vivir acá con Con mi güera Y mis niñas Porque pues ya es como Como si fuera pues mi casa Y ahí que estar ahí Todo el tiempo Ya nomás salieron a comprar Su lonchecito Y regresa Ya al pueblo Compran su lonche Para la semana Y ya se regresan Al rancho A seguir ahí A cuidar Y luego como siempre Pues tienen unos animalitos Como gallinas Y eso Para los huevitos Y el caldo de pollo Que no falle Hay que estar al pendiente Para los de comer Y agua y todo Por eso es Pues por aquí Así se le nombra A un ranchero Ese es el trabajo De ranchero Ya mi chino También está picando Las salchichas Porque también lleva Este guisito Y pues si familia Desde que vivíamos En el Tepamal Porque de allá Somos nosotros Desde que vivíamos allá Así nos salimos A buscar este Pues ahora sí Que la vida Y así nos han ocupado De rancheros En una parte Y en otra Y pues como me dice Mi chino Como ves Nos vamos Y ya pues yo digo Sí yo jalo Yo soy 4x4 Vámonos Y pues cargo Con mis hijos Y con mis niños Y vámonos A donde haya Que comer Porque familia Dicen que La vida no es De donde uno nace Sino donde hay Que comer Y pues acá Yo ando Tras de mi chino Porque me encanta Andar allá Tras de él Acá pues En estas vistas Miren tan bonitas Como ven familia Es bonito o no Miren familia Mi chino Ya está picando Los chilitos güeros Así en rajitas Porque así Deben de ir Y son ¿Qué? 4 chiles güeros Chinito Son 5 Son 5 chiles güeros Y Son 5 salchichas También Así en roditas Porque también Eso lleva el guisito Y antes de que Se me termine De dorar bien El chorizo Le voy a poner El tocino Y la salchicha Para que Se doren Juntos Yo también voy a picar La cebollita Ya tengo el chilito Güero picado Ahora la cebollita Que también lleva Ya mi güero Le puso ya también Tocinito Y salchicha Ya se está dorando Bien la salchicha Y el Con la grasa Que soltó el chorizo Ya si vemos Que tiene mucha Ahorita le quitamos Tondita grasa Para que no nos quede Tan grasoso En lo que ya le vamos A poner los demás Ahorita Y va a quedar Bien de rechupete Y van a ver Y como ya tengo Todo picadito A ver güerita Ya ponle también La cebolla Y ponle el chilito güero Y vas a ver Cómo nos va a quedar Este guiso No hombre Ya se me está antojando Todavía no está Bueno familia Este guisito Ya nos está dorando Miren ya está Bien doradito Ya le voy a poner Aquí los frijolitos Estos frijolitos Yo ya los había Cocido ahí en mi casa Y nada más Los cozo Con puro ajo Y una cebollita Y ya para Me los traje Pues cociditos Ya para ventajar Miren Estos frijoles Familia Nosotros aquí Los conocemos Como frijoles Puercos O frijoles Charros Ustedes Cómo los conocen Aquí los acostumbramos A acompañar Cuando hace uno A barbacoa Unas carnitas O así solitos Familia Uy están bien buenos Yo a mí me gusta Servírmelos así En un platito Acompañándolos Con unos chiles En vinagre Quedan bien buenos Bien ricos Ya nada más Vamos a dejar Que hierva Y esto ya casi Está listo Familia Bueno familia Miren este guisito Ya está Ya le voy a poner El queso Que también mi chino Picó Más o menos De este tamaño Van los cuadritos Miren Chinito ¿Me pasas el chicharro? Sí Ya nada más Está te acción De ponerle Ah Sí Y el chicharrón Se lo vamos a poner Así en pedazos De todos modos Se nos va A poner Blandito Miren familia Ya estuvo Ya lo vamos a quitar Aquí lo vamos a poner Ya para Servirnos Y probar Que se ve Que quedó De rechupete Híjole Como que quedó De lado Una piedrita Por favor Para que empareje Abajo Del comadito ¿No? ¿O ahí? Sí Porque quedó Está pues el piso Aquí No está bien O sea Aquí O sea Al estilo rancho Pues Todo ahí Como va saliendo Miren Como ya quedó Bien listo Ahora sí Ya vamos a comer A saborearnos Esa deliciosura Que nos hicimos Con la güerita Ya ven Se come Seguro Ya está ¿O no tiene hambre? La caminada Está lejos Ahora voy a calentar Aquí las torillas En las bracitas Así bien tostaditas Así bien sabrosas Nomás que está Medio No cabe el humo Verán Que van a quedar También bien tostaditas Las tortillas Así Bien sabrosas Así me gustan mucho A mí en las bracitas Cuando a veces llevo Lonchi por allá Que no va ella A llevar mi lonchi Pues por allá Como así En las puras brasas Las caliento ¿Te lo pasas? Sí Ahí voy Y nomás familia Vengan si Los invito A que hace un taco A probar Estos frijolitos Los charros Pues ya vamos a comer Familia Vamos a probar Pues aquí ya Es que ya es tarde Ya aquí son las 5 Ya no tarden Escurecer Si vamos a comer La que está Nos quedó Pero bien delicioso Muy bueno Nos quedó Este guisito Que si está bueno ¿No? Bueno Pues este fue Un día más Familia Y así viven El rancho Y gracias por todo El apoyo que nos dan Nos queremos mucho